Resident Evil 5 Yo pensaba que el capítulo 4-3 estaba en el juego, ¿no? Cuando vi que al darle a continuar, pues, el 4-2 se salta al 5-1 Como ya veis, pero bueno, no sé por qué No sé, tenía la sensación de que el 4-3, pues, era el siguiente Pero ya veo que no, que se salta al 5-1 Bueno, ya prácticamente nos quedan, si no voy mal, 6 capítulos Para lo que es llegar al final, ¿no? Que el capítulo 6-3, pero bueno De momento, hoy vamos a comenzar este Vamos a ver Vamos a comenzar vendiendo cosas Vale Lo que tenemos, todo, venga, 11.000 Muy bien A ver Esta vez no sé si llevar solamente Dos armas en lugar de cuatro Para ahorrar espacio, ¿no? Vamos a dejar el rifle Y la metralleta Vamos a llevar solamente la escopeta Y la pistola Simplemente para esto, para llevar más espacio, ¿no? Vamos a... En su lugar, mira, podemos meter plantas Un poquito, ¿no? Para Chris y para Seba Vamos a quitarle también esto Esto fuera Esto también El huevo podrido Y ya está Vale A ver Vamos a meter Cargas explosivas No Así se queda Vale, a ver Como siempre Mejoras En cada capítulo 40-45 Vale Crítico 8.000 Perfecto Hasta ahí puedo llegar De momento Vamos a quedarnos con este dinero Para no gastar más Sí Escopeta Pistola Y perfecto Vale, así está bien Bueno Si vemos que se complica A ver un momento Que hay nuevo para comprar Tenemos Esta pistola Otra pistola Otro modelo A ver Potencia 180 Con esta Tenemos ¿Cuánto? A ver 250 Creo que da más potencia El otro arma Pero da más Menos capacidad En el cargador No, vamos a dejarla así Venga Tampoco vamos a gastar Mucho más A ver Tenemos que más Chaleco antibalas Esto nos da Más protección Contra las armas de fuego Puedo llevarse Con el chale De combate Pues sí Esto sí Venga Para Chris Vale Perfecto Bueno Comencemos Sí A ver ¿Qué ha pasado con Jill? La encapuchada A ver Un segundo Me suena que por aquí Había otro emblema Me parece que está En el otro lado Pero sé perfectamente Que aquí había uno Chicos A ver ¿Esto qué es? Me parecen purificadores De agua El agua posiblemente Sea para las flores Vale Pues venga Dejamos eso de lado Vamos a dar la vuelta Porque creo que el emblema Está detrás Justo detrás En la otra punta El emblema Creo que es el emblema 23 Nos quedan pocos ya Nos quedan muy pocos A ver Mira Aquí está Míralo Vale Bien pues Hacia arriba A ver ¿Qué les pasa A estas flores Tío ¿Por qué Las investigan? No entiendo Tío ¿Qué tienen de malo Estas flores? Están Están caducadas Tío No sé Aparentemente Tienen buena pinta ¿No? A ver Es por aquí Vale ¿Esto qué es? ¿Qué tenemos? Un documento Del diario de investigador Jefe Brandon Número 1 1966 Puh Aquí hay mucho que leer Tío A ver Si nos cuenta algo Importante Algún tipo de código O algo No Nos habla de un tal Un tal Un tal progenitor A ver Vale Nada Nada Bueno Mientras que no Nos ofrezca Nada importante Algún tipo de código O algo Aunque estoy pensando yo En esta saga De momento No hemos introducido Ningún Ningún tipo de código ¿No? Esto es más bien De matar Matar y avanzar Y ya está Puzzles Los justos Hemos hecho Tres Si no me equivoco Dos Y ya está Y poco más Y eran facilísimos Una lástima No espero que por cierto Con el nuevo El nuevo Resident Evil 7 Que ya Ha salido Pues Sea algo Algo mejor En ese aspecto A ver Vale Vale Venga Bueno Tampoco nos dice Nada útil ¿Qué ha sido eso? Esas cripturas Son un poco Hostia tío Son un poco Bastante Parecidas A las que ya Han salido En otras entregas Ya sabéis Cuáles son Los tipos estos Llamados Llamados Likers Que aparecieron En la segunda entrega Si no me equivoco Los primeros Hostia pues Hay que Hay que tener Un poco de cuidado Con estos tipos Porque si no A ver Vale No hay nada Ya estoy harto De estas flores Ya somos dos Chris Y Sheba también No dice nada Pero estará un poco Hasta las narices Ver tantas flores Joder Oh dios Mira tío Joder Que mal rollo La puta tío Puf Esto tiene mala pinta Esto tiene muy mala pinta Abre Venga Chira ahí Joder tío Que masacre Por dios Examinar Parece que ha sido Escuartizado Por animales No tiene una pinta Pues Hombre Lo raro es que Tuviese una pinta Chris Esto A ver Mira la palanca Está aquí Perfecto Venga A ver Ahí están Ahí están Si Yo también Hostias Que cojonan Estos cabrones De bichos Pobres bichos Tío Estos seguramente Son para Experimentar Con ellos Seguramente Ya están infectados Les quede Ya poco tiempo Una lástima No Joder Planta verde A ver Esto ¿Con qué lo puedo llevar yo? Vamos a darle munición a Seba Venga De pistola Vale Planta verde La combinamos con Con nada No podemos A ver Vale Quitamos esto Y ya está Vale Vamos a dejar ahí un hueco libre Mira Mira Ya vienen Joder Vale Seba Qué asco de bichos Tío Vale Vale No están cosas Venga No están tesoros Muy bien Aquí malamente Hemos hecho un poco El ridículo Porque podíamos habernos dejado Las armas que teníamos Porque ahora van a hacer falta ¿No? A ver ¿Por dónde coño es tío? Nada Por aquí Vale Misión pistola Para mí Para mí Para mí ¿Esta puerta se puede abrir? Sí ¿Qué tenemos? Mira Planta roja Pues Esto vamos a darse La seba Y la planta roja Para nosotros Y la combinamos con La verde Vale Nos queda en hueco libre ahí Muy bien A ver Un maletín Con ¿Esto qué es? Un rifle Hostia La AK Tío AK-74 Vale Mira Pues esta nos viene Cojonudamente bien Por la munición Que tenemos aquí Perfecto Bueno Bueno No os confíéis Que seguramente Ahora vienen más Esto nos acaba Esta palanca Está activa ¿No? A ver Ah no Ahora sí Hostia Hostia Ya podemos Aquí tener mucho cuidado Mierda 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 Vale Pues a correr Vamos Vamos Seba Abre Abre Hostia Es que aquí hay un montón Vale 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 No mires atrás Que seguramente Venen todos Vamos Examina esto El ascensor Que llegue ya Tío Vale Vale Mira Mira los que vienen Joder Joder Vale Ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí Corre Madre mía Cualquiera los mata Tío Que puta locura Tío A ver Tenemos bastante munición No sé si Un momento Vamos a hacer una cosa Chicos Porque estoy viendo aquí Que hay espacio Y que podemos liberar Que está ocupando hueco Tontamente Vamos a ver Vamos a reiniciar El punto de control Para acceder al menú Ahí está Mira esto por ejemplo Lo quitamos Vamos a ver Que más Podemos meter Munición de escopeta Para Seba De pistola También Que se quede con ella Venga Toda Tesoros Tenemos para vender Uno solamente ¿Cuál es? Ah vale El que hemos cogido antes De los bichos estos Un corazón de león Bien Vamos a meter No sé si meter La magnum Directamente O meter Vamos a ver Que puedo meter Granadas No Vamos a ver Vamos a meter esto Con Las explosivas Vale Bien ¿Qué se puede comprar? A ver El rifle que hemos cogido La AK A ver Un momento Por cierto Si intentamos mejorarlo Potencia 90 Capacidad Vale Cuesta poquito Venga Pues lo mejoramos Un poco Venga 40 45 Y 50 No 50 no Venga Así lo dejamos Esto sí Potencia Así como está Vale Bueno A ver A ver que tal Se nota así Vamos a ver Es que este Esta mierda de Inventario tan pequeño Siempre jodiendo Joder Fijaos Hemos reiniciado El punto de control Y la munición Otra vez estaba ahí O sea Si nos quedamos En munición Mira Justo en este momento A base de reiniciar Podemos aquí Obtener munición Rápidamente Muy bueno Muy bueno Tío ¿Y ahora qué? Esto es en las fotos También Espera Eso significa que Jill podría estar aquí Qué divertido Un hombre que se cae al vacío Qué divertido tío Ahí está Es Jill Vale Poco a poco Vamos sobre la pista De Jill ¿No? Sabemos que es la Acapuchada Directamente La que ya nos ha aparecido Un par de veces En el juego No 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 se ha parado Alguien lo ha parado Más bien Diría yo ¿Por qué? Pues no sé Por joder Adiós Hola bicho ¿Qué tal? No sé cómo te llamas Pero bueno Te llamo bicho Hostia Cuidado Vale A ver cómo era esto Vamos a ver Por esto tiene mala pinta ¿Eh? Hostia Vale Creo que hay que dispararle Aquí No te muevas Por favor Joder Vaya hombre Joder Joder Vale El punto es débil La boca De dicho Vale Vale Parece fácil Parece fácil ¿Eh? Joder No te muevas Tío Que mareo Vale Vale Su munición Mierda Otra vez Vamos a ir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Eso que es tío ¿Qué me tiras? ¿Qué es eso? Anda Se me da munición Se me da munición Qué guay Hostia Joder Es que se mueve muy rápido Tío Joder A ver Una granada A ver ahí Vale Vale Venga Vale ¡Vamos! Vamos, come balas, tío Muerte ya Cuidado Joder, vaya gancho me ha metido Mierda Se va Una palmadita, gracias Otra vez No, a ver, cambia de arma Corre Venga, munición Sí, pero, joder No, no, no Now it's hard to me No, no, no Ok No, no No, no No, no Vamos, tío, cuánta vida tiene este engendro del mal Joder, nunca muere, tío Dos balas, me quedan Vale Joder Pues este se ha costado lo suyo Hostia puta, tío Damn it, where is she? Mr. Redfield, how nice to finally make your acquaintance Who the hell are you? Xela Giona, she works with Tricep Nice, you've done your homework An officer in the Global Pharmaceutical Consortium, why? As if I need to explain myself to you Although, weren't you two given orders to retreat? So it was you Where is Jill? Jill, even if I didn't know, you think I would tell you? Cut the crap, tell me where she is As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave There's nothing here with throwing your life away from her She's lying, she knows something Está mintiendo como una perra De que si se va, joder Hostia, tío De visita turística estamos, sí Más quisiéramos aquí estar de eso Madre mía Bueno, fin del capítulo Perfecto, ha sido corto Más de lo que esperaba este Bueno, ahora sí Si no vi mal Capítulo siguiente Cinco, dos Chicos, no sé si este Este capítulo en sí tiene tres Es decir, tres apartados de capítulos Cinco, uno Cinco, dos Y cinco, tres Lo veremos De momento el siguiente, pues Cinco, dos Chicos Si os ha gustado este, pues Comentarlo como siempre Y nada, un saludo para todos Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima